¡Seguimos recibiendo danzas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la que sigue! ¡Fuga! ¡A la que sigue! ¡A la que sigue! ¡Sanjuda! ¡Río Florido! ¡Brendillo! ¡Zacatecas! ¡Vamos! 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 Dancero San Judas Taleo R S. Río Florido fiestas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el río Florido en el estado de Zacatecas siguen ustedes en el río Florido